Y llega esta bella dama oriunda de Guadalajara Jalisco Es la campeona de muchas organizaciones con ustedes ¡Vaquerita! Ahora aparece este gladiador salido de un seminario Él es el acólito predilecto de Norberto Rivera Carrera Es el campeón mini de los perros del mal con ustedes ¡Celestial! Y ahora viene la maravilla brasileña ¡Que se oiga el grito de las mujeres! Que apoyan a este gladiador oriundo de Río de Janeiro Él baila zumba Pero también baila cha-cha-cha Baila banda Baila todo lo que le pongan enfrente Porque es todo un sex symbol de la lucha libre El multidisciplinario brasileño La sensación zumbi ¡Aquí lo tenemos! Él es zumbi Y por primera vez Aquí en la arena afición de Pachuca Dice ¿Dónde están perros? Porque llega el único perro volador Trae entre ceja y ceja celestial Le quitó el campeonato Y lo quiere recuperar Él es Mister Aguinita Y ahora llega este embajador de México en el extranjero Este hombre Ha luchado en Italia Ha luchado en España Ha luchado en Japón Estados Unidos lo reconoce Porque es De lo mejor De la rebelión de los perros del mal Es Super Nova Trae el cinturón que lo avala como campeón de la categoría Y en este momento Está probando helado oscuro Helado maligno No se dejen engañar Es más malo de lo que parece Super Nova Todos los caballeros no pierdan de vista A esta dama Su contoneo Y su movimiento de caderas A bala Que es la mejor Es la reina de reinas Según Ella Nadie la merece Porque es De lo más bella De lo más guapa De Monterrey Nuevo León Llega Sexy Está Señoras y señores En un encuentro En relevos mixtos Lucharán A ganar una caída Y sin límite de tiempo En una esquina Y por el bando técnico Presentamos a El campeón mini Celestial La campeona pop Vaquerita Y la caipirinha brasileña Es Zumbi En la esquina contraria Mister Aguilita Super Nova Y la sexy 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 Está Y en este momento Aparecen Los encargados De los Cuerazos Los hombres Que tienen en su poder El cinturón Esto es Lucha En Lumberjack Estamos llegando Al evento estelar En la rebelión De los perros Del mal Con la presentación Por supuesto De la reina De reina Sexy star La campeona De lucha pop Vaquerita El campeón Semicompleto De los perros Super Nova El campeón De los minis Como lo es Mister Aguilita Que gran batalla Nos espera A continuación José Manuel Es la campeona pop Contra la manager pop Un hombre Que podría buscar Una oportunidad Por el campeonato Semicompleto En contra Del actual Monarca Y dos hombres Que también han tenido Una gran rivalidad A finales Del 2011 Y que en este 2012 También ha trascendido Como son Mister Aguilita Y Celestial Hay los ingredientes Para esta contienda Que les estamos llevando Nuestro evento estelar Hay discusiones Arriba del encordado Pero el mayor cuidado Debe de estar Abajo Porque está peligro Está Garra de Águila Radical Celestial Balama El fresero Todos con cinturones Listos para recibir A cualquiera Que baje del encordado Si Lucha de correas Ahí vemos al fresero Y el peligro Radical El elenco De la rebelión De los perros Del mal Encargados de que Nadie baje Del coagilato Que todo se lleve arriba Si baja Les va a costar Muy cari Va a ser doloroso Con los cueros Porque están dispuestos A atacar Dinastía también Ya lo vimos Garra de Águila Van a tener que ser Muy precisos En su estrategia Ambos bandos Por supuesto Destacan las rivalidades Muy marcadas Sexistar No sabemos Que pretende Contra La campeona De lucha pop Zumbi Ya lo escuchamos Quiere el campeonato Semicompleto De Supernova Pues ahí está La mirada De la vaquerita Ha habido muchas discusiones En este principio De la contienda El Teddy parece Que logra poner Algo de calma Para iniciar Con esta contienda Y será Zumbi En contra de Supernova Dos hombres Que estamos acostumbrados A ver En el mismo bando Y parece Que la vaquerita Es quien quiere Dar un paso Al frente Pero Supernova No quiere medirse Ante la vaquerita Y Zumbi Ya está dando Un paso al frente Vamos a ver Si los enmascarados Logran El primer choque Pero la vaquerita Viene decidida A terminar Con la escena La arena Afición de Pachuca Sede de la jauría Una vez más Y vamos a ver En qué termina Este combate Muy interesante Por todos los elementos Combinados arriba De cuadrilatra Y aparte El extra De los que están abajo Listo para verse Frente a frente Con ese martillo Sobre el brazo Y ahí encontrando La pierna Un fuerte castigo Si hablamos de una De las mejores exponentes De la lucha libre femenil En este momento En nuestro país En la vaquerita Ahí está clavando Las rodillas Sobre la lona De Supernova Quien ahora trata De escaparse Que de esto También tiene mucho conocimiento Encuentra las piernas Aplicando la cruceta Zumbi Amenazando con ingresar Para buscar A Supernova Pero responde De buena forma La vaquerita Con ese martillo Sobre el brazo Consiguiendo la escuadra Supernova Ahora se levanta Es temprano Para conseguir Una rendición Pero ambos Quieren demostrar Todo el poder Que tienen Se le llevaba El toque de espalda La cuenta Se queda En dos segundos Buen enfrentamiento Al que hemos tenido Entre estos dos gladiadores Y es muy difícil Que vaquerita Tan rápido Se lleve la espalda Plana A Supernova Que me parece Que está tomando Su distancia Está analizando Cuanta confianza Puede acumular Vaquerita En este gol estelar Al tomar el relevo Contra él Se la lleva A la lona Lastimando la muñeca Derecha Pero vaquerita Vaquerita ha demostrado Que puede ser escurridiza Y que puede tener También Puede tener movimientos Con los cuales Ataca a Supernova Se levanta de buena forma Con el sorteo Supernova Y consiguiendo Ese látigo Para llevar Al enlonado A la vaquerita Buen enfrentamiento Al departamento De programación De los perros Del mal También tienen Mi voto Y muchos votos Por supuesto Podemos acumular En pocos metros Se la llevaba Al toque de espalda Por segunda ocasión Nuevamente Consiguiendo el giro Supernova Aunque ahora Se levanta La fortaleza Del cuello Pero también La fortaleza En el brazo Que tiene Supernova Consigue El giro Para seguir Con esa presión La palaja Que le están aplicando En el brazo Cerca El tedio Observando Las acciones Supernova Que estará Próximamente En una gira Por Europa Muy importante Regresando Al viejo continente Ahora Nuevamente La vaquerita Ante la fortaleza Que estaba mostrando Supernova Para levantada Pero no ha podido Soltar ese castigo Y es por eso Que tiene que ir A la cuerda inferior Sexistar Estaba muy de cerca Llamando la atención De la vaquerita Para que rompiera El castigo El teddy También Informando Que debe ser Llevado nuevamente La lucha Hacia el centro De encordado En donde están listos Para enfrentarse Nuevamente Estos gladiadores Ahí consiguiendo El castigo Sobre la pierna Muy bien Con la presión A la pierna De la vaquerita Y la combinación Que buscaba tener Con un candado Pero no le permite La vaquerita Poniendo El brazo Para no permitirle Que cierre Ese candado Y quien esté Ejerciendo la presión Con el candado Al cuello Es la vaquerita Es muy raro Ver un relevo De esta categoría Una mujer Contra un hombre Vaquerita está Haciendo un enorme Esfuerzo Para nivelar Fuerzas Contra Supernova Me parece que El campeón Semicompleto Se está dosificando Se está administrando Para cuando Llega el momento De enfrentarse A Zumbi Que es La principal amenaza En la esquina Contraria Del campeón Que tampoco puede Exceder en la confianza Porque en cualquier momento Puede ser sorprendido Por una buena llave De vaquerita Y se acaba la lucha La cuenta En dos segundos Los leñadores Observando las acciones De manera muy atenta Abajo del encordado Buscando La plancha En corto Ahora encontrando Las piernas De Supernova Un buen relevo Con el que estamos Abriendo Entre estos dos Gladiadores Logrando El segundo Lo derribe Y ahí la muestra Tanto de vaquerita Como De Supernova El reconocimiento Del público Y vaya que es complicado El público De esta arena afición En Pachuca Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a cavar ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Deme más perros Quiero verlos gritando Detrás de toda opinión Hay un profesional Pareces crítico de televisión Soy crítico de televisión también ¿Verdad Alcalá? Si no da ninguna TBC Deportes Total Y lunes a sábado 10 de la noche Domingo 8 de la noche Por TBC Deportes Sumérgete en la acción Natación Grand Prix Desde Columbus, Estados Unidos Sábado 19 horas Por TBC Deportes Ganar O morir en busca del gol ¡Bajardo con el disparo! Así de intensa es la batalla Por el ascenso Pumas Morelos Contra Mesa Sábado 17 horas Por TBC Deportes Es ahora o nunca Miami Frente a Chorchate Siente todo el poder Siente todo el poder De la NCWA Jueves 20 horas Por TBC Deportes TBC Deportes TBC Deportes TBC Deportes TBC Deportes Camino a Londres TBC Deportes 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 Conocedor El público Por supuesto De una plaza De tanta tradición 60 años De historia En la arena Afición de Pachuca Muy cerca De un centro histórico De la capital De Hidalgo No, la gente Ya quiere que Sexy Star TBC Deportes TBC Deportes Parece que si Esta decidida Tomar el relevo Pues ahi esta el ingreso Por parte De sexy Star Por el otro lado Zumbi Es quien le hace frente Y demostrando También sexy Star Que tiene lo suyo Al centro del encordado Y que se ha llevado Más aplausos Que el propio Zumbi Que ahora También mostrando Lo que tiene El brasileño Polémicos Enfrentamientos Los que vemos En la rebelión Sexy Star Contra Zumbi ¿No? Incluso hasta Están poniendo Ya la música Pero vaya Que ha atinado Con esas patadas Sexy Star Y está a punto De bajar El brasileño Y lo jalaba También peligro Después de la distracción Que causó Sexy Star Están esperando Garra de Águila Radical El 3ero Y también Peligro Para que pongan Los pies Sobre el cemento Se resiste Ya ingresa El celestial Para apoyar A su compañero Y rápidamente Sexy Star Se retira Hacia el esquinero Muy cerca Estuvo Zumbi Ya Están saboreando El golpe De peligro Garra de Águila Radical Y 3ero Por el cual Rescate El celestial Y ahora si Vamos a ver Un Gran clásico De la rebelión Mister Aguilita Contra el celestial Mucha velocidad Vamos a ver Seguramente Y ahí está El resorteo De lo que se está Convirtiendo Un encuentro clásico Dentro De esta rebelión La plancha Cruzada Solamente la cuenta Se quedó en dos segundos Tomando la velocidad Del celestial Quedando bien Con ese volantín Y después las tijeras Para que por poco Se vaya Hacia abajo Al ver que ya estaba listo Garra de Águila Se detiene Con la cuerda inferior Pero ya el celestial Está tomando El impulso Sobre las cuerdas Solamente para demostrar El resorteo Pero por la espalda Llega el ataque De Supernova Todavía ningún Gladiador Ha podido visitar El sueño Y también El rigor De los dañadores De milagro No Expulsó Al celestial Del codilateo Encansado A tomarse De la primera cuerda Pero así Ahora sí El aguilita Es claro En su intención Y ya lo bajaron De la primera manera Y ahí está pedido Lo que se está enseñando Lo mismo que el presero Radical Tiene la persecución Primero el impacto Con el que lo bajan Y después Los incumulazos Trastamos de ingresar Pero el teddy Lo estaba Bajando del encordado Con una patada Otra vez el teddy No permitiéndole El ingreso celestial No saben Lo que se está metiendo El teddy Lo va a pagar Muy caro Otra vez lo bajan Y el presero Le está dando con todo Le fue muy mal Al celestial Oye Se hubo un golpe fuerte En el rostro Y han lanzado El doble ataque Sexy Star Y Supernova Se fueron sobre Zumbi Y sobre la vaquerita Pues ahí Jalando de la cabellera Sexy Star A la vaquerita Zumbi lo llevan Sobre las hogas Dobrelazo al cuello Buena combinación La que estamos viendo Por parte De Supernova Y el castigo Sobre el brazo Pues Sexy Star Abriendo las extremidades Inferiores Para colocar Todo el panelaje Una patada Que se lleva A la parte posterior Del muslo Patada de Supernova Y para abajo Zumbi No se pudo sujetar Sexy Star Insiste en bajarla También Supernova Esta modalidad Ya la habíamos visto En el plan seccional Igual a la que le agrada A la afición Y quiero terminar esto Por lo pronto Ha quedado arriba La vaquerita Ya lograron Bajar a Zumbi De nueva cuenta Y le llevan Los cinturonazos Pero también A una fiesta Comisionado Que está en las primeras Filas También le está Loliendo Y ya regresa Zumbi La vaquerita la bajaron Y nadie se dio cuenta Como de rayo Regresó Está contra la lona El Celestial No se ha logrado Reponer De la golpiza Que se llevó Está dominado Por Sexy Star Y por el aguilita A la vaquerita Le está yendo mal También contra Supernova Tomando de la cabellera Tomando de la cabellera Nuevamente Sexy Star El impulso Hacia las cuerdas La patada La boca del estómago Y vaquerita Ahora sí Hacia abajo Solamente recibió Un impacto Por parte de peligro Y retan a Zumbi Que se meta Golpea la cuerda Sexy está para tropezarlo Y lo tiene sometido Ahí en la esquina El brasileño Está atrapado Ahí la asfixia Que tiene Sobre la esquina Y el castigo Va Ahora sobre el brazo De Zumbi Por parte De Sexy Star También la asfixia Que está sufriendo La vaquerita Ante Mr. Aguilita Y el celestial Que lo toman Del cuello Y lo mandan A volar Con este giro Supernova Los impactos Sigue atrapado Zumbi Le cae encima Sexy Star Ha quedado entregado Zumbi Después del castigo Que le aplica Sexy Star Se lanza Con las patadas Creo que el Teddy No las ha visto El golpe Ha sido Sobre Una región De foul Para Zumbi Han podido Responder Celestial En malas condiciones Otra vez Lo llevan Sobre las cuerdas Vaquerita En mal estado Muy lastimada Por Mr. Aguilita Y por Supernova Sigue la asfixia De Sexy Star Sobre Zumbi Clamando Toda la suela De la bota De manera ilegal Me parece que No tiene Para donde voltear El Teddy Han rebasado Todos estos gladiadores Ahora le está dejando Ahí el objetivo Que es el celestial Se lo detiene Mr. Aguilita Buscaba las patadas También buscaba Eludirlas Pero ha logrado Realizar el contacto De buena forma Supernova Estaba muy cerca De caer Zumbi Solamente con los pies Logra Aferrarse a la primera cuerda Insiste Sexy Star Y está Ya muy cerca Pero ¿Cómo le hace Zumbi Para mantenerse Arriba del cuadrilátero? Como si fuera un gato No logra No logra Sexy Star Empujando con la cabeza A la espalda De Zumbi Ya también llegando El apoyo De Supernova Y en esta contienda No ha bajado Ni Sexy Star Ni Supernova Ni Mr. Aguilita Han sido dueños De este combate Se ha inclinado La balanza Completamente Del bando De Sexy Star Supernova Y el Aguilita Han logrado imponer Su estilo Sus condiciones Y no ha podido Recuperarse Celestial Esa es la realidad Y al 3 contra 1 Sigue el ataque En el cuadrilátero De la rebelión En esta que es La batalla estelar Una modalidad Distinta A lo que estamos Acostumbrados El choque directo También en esa esquina Entre Vaquerita Y Sexy Star Y llega el apoyo De Mr. Aguilita Ya también El que está de vuelta Es Supernova Le llevan con el impulso Pero deja la vaquerita En el tercer esquinero Para allá va Mr. Aguilita Estrellado En el primer tensor Y respondiendo Con esas tijeras Y Supernova Para abajo del encordado La se había percatado El fresero Que estaba en el camino Y ya se les escapó Supernova Muy rápido Es Supernova Vaya que aceleró El paso Se llevó Dos que tres Impactos Pero está a salvo Y otra vez El choque polémico Entre Sexy Star Y Zumbi Y le está tomando De la máscara Zumbi El público Pidiendo Que la baje Pero ahí está Y va para abajo La imagen No hay que relatarla Y Sexy Star Comienza a escapar Ni uno recibió Sexy Star Se le olvidó Que había leñadores Bajó Pero también Estaban distraídos Todos Vamos a ver Si ahora sí Tienen clemencia Trataron de ayudarla Tanto Supernova Como Mr. Aguilita Están cubriendo A Sexy Star Pero se han llevado Los cinturonazos Ahora es la vaquerita La que se prepara Con el impulso Y las trataban Y el Freddy Para abajo Para que pague De la misma forma Y ahora el Seleccional Es el que no Le va a permitir El regreso Claro Él se lo buscó Y ahora le van a cerrar Las puertas Arriba del cuadrilato Ya no tiene Para dónde escapar Y cayendo Y ahí es en donde Se están sirviendo Para escuchar A grande Todas las leñadoras Que están abajo Y bajan otra vez Sexy Star No lo dejó regresar Pues se están uniendo Todos Para castigar Al Teddy Sí Le fue bastante mal Abajo Pero él se lo buscó Pues ahí están Los impactos Que se han llevado Con los cinturones El público Metiéndose Con el Teddy Que bien podría Descalificar Pero después De lo realizado Con qué cara Podría realizar Una acción Así parece Que llega la calma En este evento estelar Supernova Que sigue Con ese reto Frente a frente Ante la vaquerita Que hoy No ha retrocedido Estos dos campeones Que se ven En el cuadrilátero De la rebelión Se ha mantenido Como un sólido Campeón Supernova Ante las amenazas Que vivió De parte de la bestia De parte de peligro De pesadilla Vamos a ver Se sale bien librado Ante un peso Semicompleto Como lo es Zumbi Pero principalmente Ante el gran reto Que ha lanzado La vaquerita De enfrentarlo Uno a uno En este combate En este relevo Sobre la segunda cuerda Y regresa bien En el camino Después de un ligero Titubeo Supernova Se va para abajo Recibe el cinturonazo Por parte de Banam Se ha preparado Para lanzar La vaquerita Pero parece Que lo ha detenido Y en el camino Está Zumbi Llegando a las alturas Se prepara Para lanzarse Que impacto Se lleva Supernova Después del lance De Zumbi Derribada Que le aplica Ahora a mí Seraguirita Cuando buscaba También hacer Lo mismo La vaquerita Toma el impulso Pero ya Zumbi Lo ha dejado Fuera del camino Que ahora Es el celestial El que está tomando El objetivo Listo para lanzarse Que tornillo Pero le cae A su propio compañero Se ha llevado Zumbi Que impacto Y ahora sí El duelo de Sechistar Contra vaquerita Detiene El lazo que buscaba La vaquerita arriba Pero regresa A toda velocidad Mister Aguilita La va a tomar Con ese doble tirante En todo lo alto Alas diabólicas Sobre la lona Mister Aguilita Está desde todo lo alto La guillotina Sobre la parte posterior De la cabeza Llega La cuenta del Teddy A los 3 segundos No se levanta La vaquerita Y esta contienda Se ha terminado Lograron rendir A la vaquerita Y los vencedores De esta lucha Son Sechistar Mister Aguilita Y Supernova Interesante Interesante por supuesto El combate Se impusieron Los que dominaron La mayor parte De la lucha La alianza De Supernova La aguilita La aguilita Y Sechistar Ha sido muy interesante Y ha sido de alto impacto Y bueno También fue fundamental El Celestial En este tope Le cayó a su compañero Abajo del río Siguen los castigos Ha sido al Teddy Referee Se metió en problemas Pagó caro Pagó todos los platos rotos La vaquerita Hizo un gran combate Sobre todo ante Supernova A la altura De las circunstancias Gran batalla Realmente de la vaquerita Vamos a ver Los mejores momentos De esta lucha Ese tornillo Hacia afuera Del cordilátero Pero ya no había rivales Se hicieron a un lado Aflojó Zumbi Y le cayó encima Su compañero Y aquí Perfectamente Sechistar Se encarga de Liquidar A la campeona De lucha pop De cara contra la lona Después la guillotina También dejó Noqueada la vaquerita Ahí cayendo Con todo La pierna De Mister Aguilita Para que la victoria Sea para estos gladiadores Y es así como nosotros Estamos llegando al final En la rebelión De los perros del mal Una modalidad interesante Que hemos visto En varias partes Por parte de los perros del mal Y bueno Zumbi no logró El cometido De llevarse la victoria Para retar Supernova Sechistar Impuso sus condiciones También el aguilita Se ha mostrado Como un sólido rival De el celestial Y de cualquiera Que se le pone frente Calentándose las cosas Arriba del parilátero Pero nosotros Hemos llegado al final En esta transmisión De la rebelión De los perros del mal A nombre de Bernardo Guzmán José Manuel Viñen Se despide Recuerde Si usted Si usted Quería luchar Aquí Aquí está la lucha Nos vemos con más De la rebelión De los perros del mal La próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!